Números 3. Esta es la historia de Aarón y Moshe en el tiempo cuando Yahvé habló con Moshe en el monte Sinai. Estos fueron los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, y Abiú, Elázar e Itamar. Estos fueron los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos que fueron ordenados para el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron por voluntad de Yahvé cuando ofrecieron fuego ilegítimo delante de Yahvé en el desierto de Sinai y no dejaron hijos. Así que fueron Elázar e Itamar quienes sirvieron como sacerdotes en vida de su padre Aarón. Yahvé le habló a Moshe y le dijo, Haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos a las órdenes de Aarón, el sacerdote, para que le sirvan. Ellos realizarán deberes para él y para toda la comunidad delante de la carpa de reunión, haciendo la obra de la morada. Ellos se encargarán de todos los utensilios de la carpa de reunión, un deber a favor de los israelitas, haciendo la obra de la morada. Asignarás los levitas a Aarón y a sus hijos, se les asignan formalmente de entre los israelitas. Harás a Aarón y a sus hijos responsables de cumplir sus deberes sacerdotales, y a cualquier extraño que se acerque se le dará muerte. Yahvé le habló a Moshe y le dijo, Con esto tomo a los levitas de entre los israelitas, en lugar de todos los primogénitos. El primer fruto del vientre entre los israelitas, los levitas, serán míos. Porque todo primogénito es mío. En el momento en que herí a todo primogénito en la tierra de Misraim, me consagré todo primogénito en Israel de hombre o de bestia para ser mío de Yahvé. Yahvé le habló a Moshe en el desierto de Sinai y le dijo, Registra a los levitas por casa ancestral y por clan. Registra a todo varón entre ellos de un mes de edad para arriba. Así que Moshe los registró a la orden de Yahvé como se lo encomendó. Estos fueron los hijos de Levi por nombre, Gershon, Kead y Merari. Estos fueron los nombres de los hijos de Gershon por clan Livni y Shimi. Los hijos de Kead por clan Amram, Itshar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Merari por clan Mahli y Mushi. Estos fueron los clanes de los levitas dentro de sus casas ancestrales. A Gershon pertenecían el clan de los Livnitas y el clan de los Shimitas. Estos eran los clanes de los Gershonitas. Las partidas registradas de todos sus varones de un mes de edad para arriba, según se registraron, llegaron a 7500. Los clanes de los Gershonitas debían acampar detrás de la morada al oeste. El capitán de la casa ancestral de los Gershonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los deberes de los Gershonitas en la carpa de reunión incluían la morada, la carpa, su cubierta y la cortina para la entrada de la carpa de reunión. Las toldas del atrio. La cortina para la entrada del atrio, que rodea la morada, sus cuerdas y el altar, todo el servicio relacionado con estos. A Keat pertenecían el clan de los Amramitas, el clan de los Itsharitas, el clan de los Gebronitas y el clan de los Usielitas. Estos eran los clanes de los Keatitas. Todos los varones enlistados de un mes de edad para arriba llegaron a 8600, encargados de los deberes del santuario. Los clanes de los Keatitas debían acampar al lado sur de la morada. El capitán de la casa ancestral de los clanes Keatitas era Elitzafán, hijo de Usiel. Sus deberes incluían el arca, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios sagrados que se usaban con ellos, la cortina, todo el servicio conectado con estos. El capitán principal de los levitas era Elázar, hijo de Aarón, el sacerdote, a cargo de los encargados de los deberes del santuario. A Merari pertenecían el clan de los Mahlitas y el clan de los Mushitas. Estos eran los clanes de Merari. Las partidas registradas de todos sus varones de un mes de edad para arriba llegaron a 6200. El capitán de la casa ancestral de los clanes de Merari era Azuriel, hijo de Abijail. Estos debían acampar al lado norte de la morada. Los deberes asignados de los Meraritas incluían las tablas de la morada, sus barras, postes y bases, y todos sus utensilios, todo el servicio conectado con estos. También los postes alrededor del atrio y sus bases, estacas y cuerdas. Los que debían acampar delante de la morada, al frente, delante de la carpa de reunión, al este, eran Moshe y Aarón y sus hijos, encargados de los deberes del santuario, como deber en favor de los israelitas, y a cualquier extraño que entrara, se le daría muerte. Todos los levitas que fueron registrados, a quienes por mandato de Yahvé, Moshe y Aarón, registraron por sus clanes, todos los varones de un mes de edad para arriba llegaron a 22.000. Yahvé le dijo a Moshe, registra a todo primogénito varón del pueblo israelita de un mes de edad para arriba, y haz una lista de sus nombres. Y reserva a los levitas para mí, Yahvé, en lugar de todo primogénito entre el pueblo israelita, y el ganado de los levitas, en lugar de todo primogénito entre el ganado de los israelitas. Así que Moshe registró a los primogénitos entre los israelitas, como le había mandado Yahvé. Todos los primogénitos varones, según se anotaron por nombre, registrados de un mes de edad para arriba, llegaron a 22.273. Y Yahvé le habló a Moshe y le dijo, Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre el pueblo israelita, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado, y los levitas serán míos de Yahvé. Y como el precio de rescate de los 273 primogénitos israelitas que exceden al número de los levitas, toma 5 shekels por cabeza, tómalo por el peso del santuario, 11 gramos por shekel, y dale el dinero a Arón y a sus hijos como precio de rescate por los que están en exceso. Así que Moshe tomó el dinero de rescate de parte de los que excedían a los rescatados por los levitas. Tomó el dinero de parte de los primogénitos de los israelitas, 1365 shekels del santuario. Y Moshe le dio el dinero de rescate a Arón y sus hijos a la orden de Yahvé, tal como Yahvé le había mandado a Moshe. Amén. Amén. Amén.